Ayer, madre querida, tuve un hermoso sueño Tan bello que quisiera que fuese verdad y eterno Los hombres no hablan de guerras, no se matan como bestias No existe la unión y envidia, solo brillan las estrellas Qué bonito vivir, si los sueños me alimentaran Me echaría a dormir, para que no me despertaran Y la juventud cantaba con amor y con grandeza Y al sol se calentaban los viejos con su paciencia Y los niños que en la escuela quieren de todo aprender Con sus cantos de inocencia llenan el atardecer Qué bonito vivir, si los sueños me alimentaran Me echaría a dormir, para que no me despertaran Y las mujeres alegres que en su regazo adormecen A sus hijos con ternura, mientras las ciudades crecen Verdad, madre, que es muy bello todo cuanto yo soñé Voy a dormirme de nuevo para ver si sueño otra vez Guadalajara 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 ¿Te has dejado de существ? En la escuela, me nao en su dys кос